Vale, bueno, en estas propiedades básicas ya sabemos todos los selectores que tenemos, cómo poder hacer uso de ellos. Ahora, simplemente lo que tenemos que hacer es aprender a aplicar los diferentes estilos que queramos. Los selectores ya sabemos usar, ahora es aplicar los estilos. Entonces, vamos a ir por los más básicos al principio, que sería, por ejemplo, alguno que ya hemos visto incluso, que es Color. Perdón, vamos a ver. Por utilizar selectores diferentes, como el de pseudoclase, el primer hijo de los párrafos que haya, el primer párrafo que se encuentre, First of Type, el primero de los párrafos, vamos a decirle que tenga un color Blue, por ejemplo. Vemos cómo aplica ya el color de texto azul. Luego, otras sencillas que podríamos aplicar sobre ese primer párrafo, por ejemplo, que sería Letter Spacing. Letter Spacing significa que espaciado entre letras. Espaciado entre letras. ¿Qué separación hay entre las letras? Espera, aquí no se nota nada. Y aquí tampoco. 60. ¿Cuál ha dicho? Sí, no, pero hay más. Lo único que tenemos que poner es, verdad, la separación, en qué medida lo ponemos. Por ejemplo, pixeles. Bueno, 10 pixeles. Ahora sí. Ahí separan las letras en 10 pixeles. La unidad de medida que podemos tener serían estas. Bueno, aunque os quedéis con pixeles y con muchos centímetros, por ejemplo, o puntos por pixel, bueno, yo creo que con pixeles y centímetros más que de sobra. No os liéis ahí con más, ¿vale? Entonces tendría que poner aquí px o cm de centímetros. Luego está la separación igual por palabras. Vamos a poner aquí una separación de 50 pixeles, por ejemplo. Entonces aplica de esta manera. ¿Veis las palabras bien separadas ahora? Con word spacing. Por ejemplo, ahora si queremos aplicarlo, vamos a hacerlo sobre último para ver diferencias. Last of type. El último de los párrafos le voy a dar otra nueva propiedad, que sería el text a link. Text a link. Justify. Significaría que vamos a alinear ese párrafo a ambos lados, a izquierda y a derecha. De tal manera que vemos ahí como efectivamente bueno, no se aprecia mucho así, pero si acortamos el tamaño de la página web, así sí se aprecia. Vemos que está alineado a la izquierda y a la derecha. Izquierda y a la derecha. La siguiente de las propiedades sería text decoration, que tendríamos la posibilidad de colocar el subrayado o una línea de tachado también. Line through. Veis ahí como tacha esa línea. Claro, no tiene mucho sentido esa. Es más normal la de underline. Ahí sí, vemos que está subrayado. Text decoration, underline. para marcar que es subrayado. Subrayado. Otra, tendríamos el text indent, que vamos a decir que sería la sangría. Bien, he puesto ahora una unidad de medida diferente. He puesto ahora un 10%. No tenemos por qué utilizar siempre píxeles, centímetros. Podemos hacer referencia, que suele ser bastante interesante esta opción. Podemos hacer referencia a lo que es el porcentaje de anchura, en este caso, de la web. Esta parte de aquí supone un 10% de lo que es toda la pantalla de la página web. Toda la anchura de la web. Es un 10%. 10% que proporcionalmente es lo mismo aquí. Aunque esto ocupe más, pero esto es un 10% frente al total, la anchura total. Entonces es una unidad de medida muy interesante, porque podríamos poner aquí, por ejemplo, 40 píxeles. 40 píxeles me hace esta separación, pero 40 píxeles es igual con este tamaño de ventana que con el tamaño de ventana grande. 40 píxeles. ¿Entendéis? Entonces eso no interesa cuando hay cambios de ventana y hoy en día con los móviles sucede. Si es muy estrecho, si tú lo pones con píxeles y pones 100 píxeles, o 100 píxeles en un móvil a lo mejor casi se sale de margen. Sin embargo, si lo pones en porcentaje trabajarías mucho mejor. ¿Vale? Entonces, en este caso suele interesar más porcentajes. Vale, si seguimos con las propiedades de texto podríamos utilizar el text transform. Como veis hay muchísimas, pero bueno, no vamos a ver todas, vamos a ver las más importantes o que considero más importantes. El text transform permite hacer ciertas modificaciones sobre si las letras están en mayúsculas, minúsculas o ese tipo de cosas. Todo el texto en mayúsculas pondríamos text transform uppercase. Aunque las letras estén en minúsculas escritas, en la página web nos lo mostrará en mayúsculas. Como veis aquí. Si no es uppercase pues podríamos poner otra como letra capital. Letra capital es la primera de cada palabra en mayúsculas. Como vemos aquí. Primera palabra en mayúsculas en mayúsculas la letra capital. Y así sucesivamente. ¿Vale? Ya digo que en text hay un montón más de este tema de este tipo de propiedades CSS pero por el momento dejamos CSS. Otro interesante sería line height. Line height para ver el tamaño de línea. Veis aquí 50 pixeles es el tamaño de línea en este párrafo. ¿Vale? Podría ser interesante ponerlo en porcentaje 5%. Como veis el 5% pues no es nada. 80%. Claro 80% me está diciendo de la línea no de la anchura del tamaño de la página. O sea que bueno a lo mejor sí que sería interesante en este caso simplemente los pixeles. 50 pixeles de separación de línea. Voy a coger otro párrafo el segundo párrafo. ¿Cómo podía seleccionar yo con pseudo clases el segundo párrafo? Pregunto. No sé si era 2 o 1 ¿no? El primero no era 0. Vale en este caso nos metemos con otras que serían el font. Todo relacionado con el tipo de la letra. Tenemos por ejemplo font size vale he puesto 1 o no era el 2 efectivamente era el segundo párrafo era el 2 font size pues ahí lo tenéis como cambia el tamaño de la letra más grande luego estaría el font weight font weight es el grosor nos lo da en digamos múltiplos de 100 pues a partir de ahí nosotros vamos poniendo hasta que queramos múltiplos de 100 900 bueno 900 con font style tendríamos la posibilidad de colocarlo en cursiva font family cambiaría también el tipo de letra para el tema de fondo tendremos el background que bueno ya lo conocéis pero luego dentro de lo que es background hay otros cuantos background image por ejemplo aquí podemos meterle la url de la imagen que queremos cargar si está en la misma carpeta con poner el nombre de la carpeta es suficiente de esta manera lo que conseguimos es que se visualice esa imagen como fondo de párrafo background image como veis esa imagen de fondo la repite existe la posibilidad de no repetir repetir solo en las x solo en las y si le ponemos no repetir pues no lo repite lo coloca al principio ahora bien al principio no nos gusta ahora decimos background position center lo coloca en el medio background position otra etiqueta que tendríamos otra propiedad sería el background size vamos a imaginar que queremos mostrar 10 pixeles por 10 pixeles 10px espacio 10px lo veríamos algo como así bueno se ve ahí muy poco me he pasado de pequeño podríamos ponerle 50x50 50x50 ya se vería un poquito más cambia el tamaño de lo que es la imagen de fondo además de colocar en background position center podemos colocar también la coordenada x y que queremos por ejemplo 30 pixeles por bueno vamos a ponerlo aquí 130 por 50 pixeles entonces sería el vértice superior izquierdo vale es decir desde el margen izquierdo hasta aquí hasta donde empieza la imagen hay 130 pixeles esa sería la x y la y la altura desde el párrafo donde comienza esa etiqueta 50 pixeles y ahí comienza a colocar una imagen de tamaño 50x50 con la imagen la imagen de